Hoy representantes del sector salud en Colombia, reunidos en Medellín, revisaron los logros alcanzados hasta ahora y los retos en las atenciones de emergencias y urgencias. Ayer Orozco de Noticias Telemedellín nos da más detalles. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Al menos 400 especialistas en el tema hacen parte de este tercer Congreso Internacional de Urgencias y Emergencias, organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Cobra valor ese evento, toda vez que el 60% de los pacientes que logran acceder a los servicios de salud lo hacen a través de los servicios de urgencias. Y la primera conclusión a la que se ha llegado en la primera jornada de este simposio es que la capacidad instalada actualmente en el país es insuficiente para atender con todas las garantías a los usuarios en urgencias. ¿Qué hay que hacer? Tratar de que el sistema trate de sacar a nosotros todos esos pacientes que no nos corresponden, que son de consulta externa, que son de especialidades a largo plazo, que si usted necesita un ginecólogo y viene la cita y se le dan a cuatro meses, pues ¿qué hace usted? Juega el teléfono y se va por urgencias para que lo atiendan inmediatamente y hay gente que se espera cinco horas, dice, prefiero cinco horas acá, que dos meses esperando una consulta. Escuchen esta cifra que seguramente va a causar en ustedes un sinsabor, una preocupación. Actualmente el país cuenta con 200 urgentólogos especialistas en urgencias para atender entonces a 47 millones de habitantes que tiene Colombia. En Estados Unidos la cifra llega a 35 mil urgentólogos para atender entonces a 323 millones de habitantes. La capacidad de respuesta tiene que estar ligada de los recursos para usted generar toda esa capacidad, esa cantidad de especialistas. Entonces si yo me abro como universidad a tener 20 especialistas por año, necesito profesores, necesito centros de estudio. El Congreso de Emergencias y Urgencias se extenderá hasta mañana y la próxima semana las facultades de medicina de todo el país se reunirán en Montería para definir los nuevos lineamientos de cómo será entonces la educación para los futuros médicos de Colombia. De momento es toda la información, continúen ustedes con más Noticias Telemedellín, 20 años con voz.